¡Para! ¡Para! Damos una fiesta en la casa de la cueva Con tu bata sin cerveza, con tu li por la cabeza No había un problema, faltaban días buenas Damos una fiesta en la cueva Acabamos de la fiesta en la casa de la cueva Cuando perdimos la cabeza, con tu bata sin cerveza Damos una fiesta en la cueva Damos una fiesta en la cueva Damos una fiesta en la cueva Y me despido muerto Con mi padre fregadero Mi trapo a mi se despierta Alejandro se lamenta Con el trapo en la mano Rodrigo en el bienfiel Damos una fiesta en la cueva Damos una fiesta en la cueva Y me despido muerto Damos una fiesta en la cueva Damos una fiesta en la cueva Damos una fiesta en la cueva 10 de canta de la cueva perdimos la cabeza, 10 de canta de la cueva desmontamos de una juega 4 de canta de la cueva mixer 4 8 son 6 mas ¿Dónde le doy? ¿Al de centro? ¿Caron?